hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo a ver mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora ya vámonos hemos comenzado la aventura en el anterior capítulo llegamos a bellaviciosa y conocimos agua marina en la cual estaba siendo atacada por los extraños sujetos liderados por el x aquí está en el equipo como ven los compañeros también en puntos de corazón propios no son como el anterior papel mario que partían que solamente mario tenía puntos de corazón si atacarán a un compañero lo aturdía por un rato ahora vámonos por este lado o perdón lo que le pasa pero aquí va a este tipo ah mario te han robado ahora tenemos 20 qué clase de ciudad es esta bueno aquí hay esa ciudad parece como una ciudad insegura no ahora vamos a entrar no sé seguro es en la casa del profesor gúmez ajá ajá aquí está ah es el profesor gúmez e quien me llama eso a ti te conozco he visto en algún sitio cara me suena espera no me digas tu nombre lo adivinaré estamos no es con verdad tampoco es gomaria maría y a ya me acuerdo eres gomarina hace un año que te matriculaste en mi clase de arqueología exacto ahora estoy en tercero como no iba a acordarme a mí no se me escapa nada además tú eras una de las alumnas más brillantes ese nombre y ese hombre que está detrás de ti ciertamente ¿quién es? así es este es bastante troll es mario el famoso mario ah sí pues lo siento no acabo de caer estoy tan enfrascado en mis investigaciones de alto nivel apenas tengo tiempo para interesarme en cosas mundanas y bien este asunto os trae a mí me gustaría que nos hablara de la leyenda del tesoro de Villa Viciosa y sé que me he entendido en la materia como tú podría decirnos algo al respecto por supuesto la conozco ese fue el motivo por el que vine a esta ciudad pero ¿qué es lo que quieres saber de este tesoro? supongo que sabrás que tan solo se trata de una leyenda la misión de todo arqueólogo es desentrañar los secretos de las leyendas yo creo que existe un tesoro y voy a descubrirlo una buena respuesta intentaré ayudarte dentro de lo que pueda empecemos por lo del tesoro la verdad es que está lleno de enigmas he leído opiniones dispares al respecto unos dicen que es una inmensa fortuna para otros se trata de un objeto mágico hay quien dice que se trata de un espíritu y otros hablan de un simple cofre vacío sea lo que sea nadie sabe si acierta lo que se trata y es muy difícil dar crédito a estas informaciones tan contradictorias lo que está claro es la forma de conseguir el tesoro y son los cristales estelares y aquí es donde entran los cristales estelares cuentan la tradición al reunir los siete cristales estelares se abrirá la gran puerta que conduce el tesoro exacto exacto tal y como cuenta esa tradición para conseguir el tesoro primero hay que reunir los cristales los siete cristales estelares los portadores del mágico deberían desplegarlo delante de la gran puerta entonces las estrellas se harán con su luz y camina hacia el cristal estelares según la bibliografía que he consultado si desplegamos el mapa mágico delante de la gran puerta que menciona la leyenda nos indicará donde se encuentran los cristales si es esa gran puerta debe de encontrarse en el subruelo de esta ciudad pero olvidamos detalle nos falta el mapa mágico si lo tuviéramos ya lo tenemos ya lo tenemos profesor Mario tiene el mapa mágico ojo gracias a Pish como ojo ojo es cierto eso me dejas echarle un vistazo no hay duda es el mapa mágico maravilloso estupendo sublime excelente soberbio con el mapa en nuestras manos si lo desplegamos delante de la gran puerta podremos saber el lugar donde se encuentran los cristales estelares así es profesor ahora que lo sabemos no tenemos tiempo que perder marina mario vamos rápido dirijámonos hacia la gran puerta de acuerdo vamos a la gran puerta hace poco descubrí que esto se podía atravesar utiliza esta tubería podremos adentrarnos en el subsuelo de la ciudad rápido finir de acuerdo de acuerdo cierto mario a partir que ahora el camino estará pagado de enemigos así que ten cuidado no sé los comandos de acción si de verdad aún así quieres que te lo recuerde no no me lo sé muy bien en este caso entraremos en el subsuelo sin más dilación la entrada en esta tubería mueve la palanca hacia abajo voy a usar el punto de guardado por si la nosgas vamos a explorar por acá mejor vámonos por ese lado aquí vaya vaya que haces tú aquí con esa preciosidad oye muñeca no te apetecería pasar un rato divertido con nosotros pero que atrevidos un papanatas como tú no se merece a un bomboncito como ese sois muy amables al reconocer mis encantos pero lamento deciros que a tipos como vosotros no los aguanto así que os estáis largando con viento fresco como te atreves como te atreves no estás en situación de decir insolencias mucho me temo que tendremos que bajarle esos humos y nos enfrentamos a un trío de gombas un gomba un gompincho y un paragomba tenemos a los tres tipos de gomba un gomba un gompincho y un paragomba mucho cuidado con el gompincho del centro si no queréis recibir daño evitad saltar sobre él el martillo te resultará inútil para atacar a paragomba utiliza el salto para atacarle conviene que penséis en la mejor forma de derrotar al enemigo por cierto lo olvidaba con que podréis cambiar el orden en el que atacáis al enemigo de esta forma gomarina podrá atacar en primer lugar tenedlo presente voy a usar la descripción en un gomba en el blanco es un gomba los seres más insignificantes entre toda la morralla y mira quien lo dice hay que ver quien lo dice según ese libro aunque no me hace mucha gracia el comentario es obvio que es una gomba al fin y al cabo punto de corazón máximo ataque 2 y ataque 1 tiene 0 defensa aparte de eso no posee ninguna característica especial pues a lo mejor es cierto es una morralla insignificante no dice el combo aéreo no nos defendimos bien no no nos defendimos tanto así que vámonos a describir este es un gom pincho es un gomba con un pincho en la cabeza tiene más ataque con pincho parece que los pinchos le confieren poder de ataque superior no se te ocurra no se te ocurra saltar sobre sus pinchos hará mucho daño entonces es uno del martillo toma una gran acrobacia ahora vamos a escribir a este gomba con alas al menos tenemos información sobre cada uno de los que nos encontramos es un paragomba o sea un gomba con alas me dan un poco de envidia todo el corazón bueno tiene el mismo poder de ataque que un gomba y la misma salud la defensa tiene nula puedes golpearlos con el martillo porque están volando en el aire pero al recibir daño pierden las alas y entonces se vuelven gomba corrientes hombre martillo no salto si no hacemos un gran combo si recibimos 10 puntos de estrella ahora tenemos 19 con el de la batalla en el estudio anterior si huye con algo de aquí escúchame mario a partir de ahora el camino estará plagado de enemigos que no durarán en atacarlos si en este momento usas el salto o el martillo sobre ellos entrarás en un combate en el combate dando el primer golpe así les hacen atacar al enemigo cuando lo veas ok no lo hago voy a ir hacia donde está la plataforma y ahora vámonos al a la tubería ahora sí el viaje por tubería clásico de mario oh más tenemos la ventaja bueno no hicimos el comando de la otra acción muy bien bueno ya acabamos con un gomba tres puntos de estrella bueno sin y al cabo es un gomba es un enemigo básico toma vamos a atacarlo sin vacilar bueno no cae un instantáneo ganamos puntos de experiencia hay el problema de las batallas contra cualquier enemigo es que ganamos experiencia y contra tenemos el tiempo que nos gastamos el tiempo más de lo necesario voy a golpear este coso a ver que contiene ah bien bueno en fin una derrota rápida me lo voy cargando a todos los que se me vengan en el camino y tenemos ah claro olvide que tengo demasiados objetos hombre no 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 vale la pena bueno un objeto fue ahí por los bloques después fue una tontería lo del bloque fue una una tontería ajá aquí hay uno menos mal así puede ir cuando no tenga el hongo y aquí hay una una tubería y nos entramos creo que debí haber mostrado la explicación porque así para no a mostrárselos vamos uy eso sí que son como el demonio de Tasmania un momento aquí hay un interruptor desplegan no nos da la curiosidad la llavecita esta y una llave negra no se sabe muy bien para qué sirve pero la llevamos por si las moscas mario gomarina y gomez van caminando juntos aunque gomez no no sea parte del equipo pero valga la redundancia eso es mi voz entonces eres el héroe legendario jajajaja el héroe legendario no dice que ese título se le daría a Link de legend de legend of Zelda pero bueno eso también sirve mario nunca casi nunca no se le conoce como el héroe legendario sino como el héroe que salvaba a la princesa da fish no lo he visto con el título con ese título pero bueno continuemos solo aquel que sea un héroe legendario puede oír mi voz la verdad es que hace mucho tiempo un espíritu maligno me echó una maldición me confinó en ese cofre desde entonces he estado aguardando la llegada del héroe que me liberaría cierto qué asuntos han caído hasta aquí yo no me fui aria de lo que diga ese cofre es mejor que no le menciones que estamos buscando los cristales estelares genudo despiste se me escapó dice que no lo diga y el fue el que terminó diciendo estáis buscando los cristales estelares ya veo no hay duda de que sois los héroes legendarios y para coronar con éxito esta empresa me ayudan preseros de gran utilidad pero antes tendréis que encontrar la llave de ese cofre y liberarme la llave es así qué hacemos mario cuando encontréis la llave venid aquí de nuevo debe estar cerca de aquí os lo imploro héroes legendarios bueno esta es la carcelera que tengo la llave habéis encontrado la llave maravilloso una llave negra muchas gracias y un cuerno insensato has picado te dirías que te iba ayudar al contrario para liberar la ira de todos los años de confinamiento te caeré una terrible maldición caiga la maldición sobre ti ya estás maldito pobre diablo escúcheme bien te convertirás en un avión de papel pulsando y en ciertos lugares terrible ahora vivirás el resto de tu tréstica vida sufriendo el efecto de esa maldición que horror que miedo que miedo como me da lástima te diré lo que tienes que hacer cuando te coloques sobre esta plataforma la maldición te hará brillar y como tú digas ahora pulsa te convertirás en un avión de papel y se supone que esto es una maldición podrás control el avión moviendo la palanca a la derecha y a la izquierda si lo haces bien podrás volar muy lejos has entendido cómo funciona la maldición ya basta es un sí guajajaja para volver tu aspecto original pulsa B recuérdalo hasta nunca bobo jajajaja no supuestamente es una maldición pero es un poder muy útil que puede llegar a ciertos lugares donde uno no puede ser normalmente se puede saber que ha sido que ha sido eso bueno vámonos acá aquí a esta plataforma y nos convertimos en avión la supuesta maldición me río así para poder llegar más lejos ese cofre es demasiado ese bloque es demasiado grande llegamos la gran puerta mario gomarina mirad aquello es la gran puerta que aparece en la leyenda así que existe no hay duda que la leyenda es cierta acerquémonos más pero será en otro momento ok aquí debe haber un aquí hay un punto de guardado será en otro momento porque vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que hay una de mis videos suscríbete todos los días hasta el horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo Gracias.